Hola, ¿qué tal amigos? Está pasando algo muy especial desde que se implementó el VAR en Colombia, en el mundo entero, pero voy a hablar concretamente de Colombia. Desde que se implementó el VAR, la mayoría de veces ha sido un desastre. Ha tenido problemas por todos lados. Porque, entre otras cosas, muchos árbitros que dejaron dudas o no fueron de esos profesionales destacados como árbitros, como centrales en el terreno de juego, son algunos de ellos los que están manejando el VAR. Y pues si no eras bueno como árbitro, pues también te queda complejo ir ahora a dar cátedra y enseñarle al árbitro que está de central, si es buena o no es buena una jugada. Y hay algo más que llama la atención. Y es que ahora los hinchas no pueden decir, es que al Cali le regalan, al América le regalan, al Junior le regalan, al Nacional le regalan, al Millonario Santa Fe. Sino que también le regalan, pero a mí también me quitan. También le regalan al Junior, le regalan a Nacional, le regalan al Cali, le regalan a la América, le regalan al Santa Fe, porque son malos. Ellos tienen problemas muy delicados en concepto y esto está dañando la magia del fútbol. Esto está lastimando el gusto por el fútbol. Ya no es solamente ver al jugador, ver la claridad, ver la genialidad, ver tácticamente cómo se mueve un plantel, ver la idea de juego, sino que el protagonismo de los árbitros está hoy por hoy, sobre todo del central y del VAR, está hoy por encima de la pelota, por encima del fútbol, por encima de los jugadores. Y lo lógico es que tanto el árbitro como el VAR sean simplemente otros espectadores más. Que sirvan para pintar lo básico, lo necesario, no para estar comprometidos en jugadas que son totalmente reales, visibles, que están cometiendo un error. Aparte de que tienen la herramienta tecnológica para medir, para mirar una vez, dos veces, tres, diez, veinte, treinta y así cometen el error. Esto está lastimando el fútbol, está incomodando el fútbol. Y va a terminar en que cuando lleguen las hinchadas de nuevo a los estadios, se agarren por decisión del VAR, por decisión arbitral. Siempre ha pasado disgusto entre los hinchas, pero esto lo va a incrementar. Ojalá se corrija rápido, porque vivimos en un país donde todos estos detalles lastiman. Muy mal, muy mal el VAR en Colombia.